¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El momento que yo llegué acá en el 2014 me ha tratado de maravilla a mí y a mi esposa y siempre voy a estar muy agradecido con ellos. Me quede o me vaya, siempre los voy a llevar en mi corazón. Los hinchas te lo decían, Lampros quédate. ¿Cuál es la disposición en estos momentos de Lampros con Toyanis respecto a su permanencia en el Club Melgar? No, a mí me encantaría quedarme. Yo me debo a la gente, a la hinchada que siempre me ha dado ese cariño, ese amor que siento. Me encantaría quedarme, estar aquí, jugar Libertadores, jugar la Copa, estar con mis compañeros, que es lo que más me duele. Pero esas cosas ya son administrativas y en su momento se hablarán. ¿Qué es lo que iba a pasar? Porque se mencionaba que de repente ibas a jugar por otros clubes peruanos, se lanzó algunos nombres como Cristal, Vallejo, entre otros. No, eso mi representante lo está viendo. Esas son cosas de mi representante con el Club Melgar que todavía no se llega a un acuerdo. ¿Qué es el hinchado? Tal vez muchos hinchados no comprenden por qué tú te vas del Melgar, va a campeonato, todo estaba muy bien. Tal vez se preguntan qué pasó. ¿Tú tampoco lo sabes? No, sí lo sé. La gente de Melgar también administrativamente lo sabe, pero en detalles no voy a entrar. Esas son cosas que mi representante está viendo junto con el Club. Lo único que te puedo decir son cosas deportivas, de fútbol y los entrenamientos y partidos. Ahora, sobre los entrenamientos, ¿te sientes muy maltratado por lo que hemos visto? Me siento avergonzado por la manera como me han tratado. Ya que te saquen a la calle a entrenar a una persona que dio todo por este club durante estos dos años, que sude la playera como la gente, como la hinchada quiere. Es algo vergonzoso y algo que me duele tanto a mí como a mi familia. No se lo deseo a ningún jugador, ni extranjero, ni nacional. La verdad fue algo muy vergonzoso, pero que ya pasó, ya pasó ese lado amargo y ahorita estoy enfocado en los días próximos. ¿Estás entrenando con el equipo o estás entrenando por tu lado? No, yo estoy entrenando por mi lado, por órdenes de la directiva, por órdenes del cuerpo técnico. Solamente me dan uniforme y yo entreno por separado. ¿Legalmente esto cómo va? ¿Cómo marca tu permanencia en el club? Porque imagino que se puede acusar a cierto abandono. No, yo tengo contrato con ellos, me presento. Ellos sabían de la negociación, es lo único que te puedo decir con el club de Juárez. Pero, te repito, eso lo ve mi representante y nada más. Yo me meto en lo deportivo, estoy yendo a entrenar. No importa que me manden a entrenar con reserva o separado. Yo tengo que cumplir un contrato y a seguir para adelante. ¿Emocionalmente cómo te sientes, Lampros? Me siento mal. La verdad, psicológicamente me pegó. Que te saquen a la calle como un perro, eso es algo que no se lo deseo a nadie. Son cosas que pasan, pero vamos a seguir adelante y con la frente en alto. Esta semana ya se tienen que definir las cosas porque el torneo nacional está a punto de iniciar. ¿Qué es lo que pasa en esta semana en la carrera profesional de Lampros? No, yo seguir entrenando, seguir hacia adelante. Estoy a la disposición del club, del cuerpo técnico. A donde ellos me manden yo voy a ir. Pero en las cosas administrativas de otro club, que si me quedo que me voy, esa lo está viendo mi representante. En todo caso, a pesar del maltrato que has sufrido, ¿estarías dispuesto a seguir vistiendo la camiseta del FBS en el lugar? No, yo estoy dispuesto a seguir aquí en el club. Son cosas que pasan o se pasaron de la mano. Pero yo me debo al club, me debo a la gente, que siempre me ha tratado de maravilla. Es algo que los voy a llevar en mi corazón, me quedo, me vaya, que no voy a olvidar. ¿Qué le dirías a ese hinchado, Minó, que está pendiente precisamente de tu estancia en Arequipa? Que estoy súper agradecido con ellos, que la verdad no tengo palabras para agradecerlos. Que esto que está pasando me está doliendo muchísimo, tanto a mí como a mi familia. Que esto va a sacar algo positivo de todo esto y decirle a toda la gente que siempre se le va a querer. Todos te seguimos. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl. ¡Bravo! ¡Bravo!